Mariano, ¿hay cierta preocupación en la comunidad educativa del San José por los hechos de inseguridad que están sufriendo los alumnos? Sí, sí, efectivamente. Es un hecho que se repite con cierta estacionalidad todos los años. Lamentable, los chicos salen de la escuela. Ellos tienen dos momentos de salida. Los de nivel primario y nivel secundario que tienen doble escolaridad. Salen al mediodía. Los chicos de secundario tienen la opción de comer acá adentro o pueden retirarse y comer en otro lugar. Ese es un momento conflictivo. Y el otro momento es desde las 6 de la tarde, cuando sale el turno de la tarde de primaria y salen definitivamente los chicos de secundaria. En este momento, puntualmente, lo que está más complejo es el horario de entreturno. Este horario, de 12 a 14. ¿Qué pasa cuando vuelven los chicos de la escuela, que vos decías, al mediodía? ¿Que pueden llegar a sufrir algún robo? ¿Cómo se los contiene desde la escuela? Bueno, desde la escuela ni bien. En general, lo que hacen los chicos, casi como un acto de reflejo, que es algo que, por suerte, actúan de esa manera, es venir corriendo a la escuela. Nosotros acá los recibimos y nos comunicamos con la familia. Depende de cada caso particular. Se aborda de manera especial. Si los chicos quieren quedarse acá y los padres prestan el acuerdo y se quedan a completar la jornada, si quieren que los busquen. Y bueno, nos comunicamos con la familia y junto con la familia se decide. ¿Se ha incrementado este último tiempo, este tipo de hechos? Y podríamos decir que en estas últimas semanas viene en su vida. Sí, sí, sí. Inclusive con algunas personas así identificadas, digamos, por los mismos chicos. Ahora se ha abrilizado una foto de un muchacho con casco y canapera gris que aparentemente ha hecho estrago. No solamente chicos del San José, ojo, son los colegios de la zona que tenemos horarios similares. Y bueno, en otra zona de la ciudad seguramente está pasando lo mismo, lamentablemente. ¿Ha evaluado la escuela a poner algún tipo de custodia policial, por ejemplo? No, no, porque nosotros acá no podemos custodiar la vía pública. Y nosotros acá dentro del Colegio de San José nos manejamos de la manera que consideramos conveniente y posible. Acá, si bien en alguna oportunidad por ahí ha habido algún hecho aislado que hemos tenido que trabajar, estos hechos suceden todos en la vía pública. Bueno, Diego, como padre de aquí, de un alumno del Colegio de San José, hay mucha preocupación, ¿no? Están muy en alerta por los hechos de inseguridad que están sufriendo sus hijos. Los hechos de inseguridad se dan de forma permanente y de las formas más inesperadas. En el horario que salen los chicos, obviamente, es como un hormiguero, cuando lo pisás salen muchos. Y van charlando entre ellos y se les acerca gente que parece que son comunes y le dicen no te asustés que no te vamos a hacer nada, desbloqueanos el teléfono y te roban de esa manera. O sea, no hay ningún tipo de resquemor, hay ningún tipo de represalia, o sea, de forma desmedida. Es una inseguridad en todo momento. Los chicos tienen doble turno y están presos dentro del colegio. No pueden salir a almorzar, no pueden salir a distenderse un momento, no pueden salir a tener un diálogo con sus amigos fuera del ámbito escolar. Realmente es tristísimo. ¿Esto está ocurriendo todos los días? ¿Esto está ocurriendo de forma permanente hace un tiempo ya y ya no sabemos qué hacer. Dejamos a nuestros hijos a las 7 de la mañana, los retiramos algunos días a las 18 horas sin saber qué ocurre en el medio. Estamos en el centro de la ciudad, no estamos en la periferia. Y sinceramente estamos pasando un momento de una tensión todos los días que la verdad no se la recomendamos a nadie. Vos hablabas de gente que se acerca, que le pedían que desbloqueen el celular. ¿Han tenido algún otro hecho que haya tenido que incurrir en la violencia, que los chicos hayan sido violentados de otra manera? Son intimidatorios. O sea, por más que no te golpeen, si te agarran el brazo y te oprimen, te están intimidando a que tengas que hacer lo que no querés hacer. O sea, los chicos están viviendo en un momento donde tienen que estar distendidos, donde tienen que estar frescos, donde tienen que ser joviales. Están creciendo con temor, mirando para atrás de forma permanente, si les pasa o no les pasa algo. Realmente yo no quiero eso para mi hijo y ninguno de los papás que estamos acá queremos eso. Queremos que los chicos estén tranquilos, libres y que puedan circular con una sonrisa en la cara dibujada. Y nosotros y nuestros hijos estamos todos preocupados. ¿Ustedes ven que han aumentado este último tiempo, este tipo de hechos? Y se escuchan siempre, continuamente. O sea, son muchos cursos lo que hay. Continuamente se escuchan de diferentes cursos, a los más grandes, a los más chicos, porque, o sea, por ahí no los apuntan, pero le muestran por debajo de una campera como que tienen un arma. Claro. Y les da miedo. La verdad que a los chicos quedan, hasta los más grandes yo pienso que quedan paralizados, porque no saben qué reacción. Si es verdad que tienen el arma, si es mentira, si le van a disparar y hacerle algo. Entonces, o sea, lo que le piden los chicos se lo dan, pero tampoco es justo de que estemos viviendo así, de esa forma. ¿Ustedes han podido localizar quiénes son estas personas? Si es alguna bandita que está todos los días acá, algo organizado. No, eso es lo que no sabemos. Nos han pasado fotos de... Pero no sabemos si es realmente porque andan con cascos, que no se sacan los cascos, o sea que tampoco los podés identificar. Después hay muchos que dicen que son un grupo que venden pañuelitos, pero la verdad que no podemos decir si es este o no es este. Lo que se pide es que si puede andar la policía caminando, patrullando con las motos. ¿Se ve la policía por acá? No. No se ve. No se ve. Al área de escolar no se ve. Ni de ingresos ni de salón. Es muy, la verdad que, sí, es muy nada de policía. Los chicos, hay muchas paradas de colectivo que, bueno, están al descubierto y al azar de las suertes, digamos. Vamos.